Se me ha quedado a dormir Aquí con tu madre y tu madre en tu cuarto ¿Qué dices? En la zona de maquillaje arriba Madre mía todo lo que... Hola Twini Bienvenidos a un nuevo video Bueno este video es muy especial, mira Martina Está súper emocionada Martina ¿Por qué estás emocionada? Porque me voy a quedar a dormir Porque me voy a quedar a dormir aquí Y vamos a grabar nuestra rutina De noche 100% real, ¿vale? Me he quedado solita en mi casa porque Daniela ha salido a casa de unas amigas a dormir Y me ha dicho Martina Tita yo quiero que te quede a dormir en la casa Yo quiero que te quede a dormir en la casa Y digo, ay que se me ve aquí Digo, pues no se hable más Me quedo y aquí me traigo mi pijamita Ay Dios mío que alegría, se ha hecho la luz ¿Para qué? Y me he traído mi pijamita aquí Para quedarme a dormir Así que nada, bueno mi hermana se tiene que ir ahora Porque... Valeria ha quedado con unas amigas Y va a recogerla y ahora viene Y nosotras mismas nos vamos duchando ¿No? El pijama está de ella debajo de la almohada, ¿vale? Y voy a ir a por Valeria Venga, vale Martina, te acompañan Yo soy la grabadora ¿La grabadora? Pues Buenas notas Esta agua está buenísima el mercado ¿Ahora me estás grabando bien? Sí ¿Ya nos gustamos, no? Sí ¿Para cuando venga tu madre que estemos ya duchas? Sí ¿Vamos a por una peli? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, esta, a ver, voy a probarla Están buenas No como las del otro día que están mal Están buenas, ¿no? Están buenas, sí ¡Mmm! Bueno Voy a coger mi pijama ¿Y diréis por qué no colocamos a la tienda? Y me voy a subir para arriba Sí, diréis, ¿por qué no te vas dando al cielo? Porque Están mirando ¿Qué? Estaba mala Y ahora estaba mala Pero ya está bien, ¿a que sí? La llevamos al veterinario Estaba mala En el veterinario Hace... El segundo día Que el otro día fuimos al veterinario Después de ese día Seguía mala Sí, pero ya se ha puesto bien Así que venga, vamos a encender ¡Apaga esas luces, Martina! Que si no, tu madre nos regaña Y van a preparar A ver, prepara tú tu pijama, Martina Para cuando nos duchemos Me tenéis que dar una toalla Para ducharme yo ¡Ah! Tengo que hacer yo la mía No, la tuya no Espérate yo, yo cojo esto Espera Voy a poner aquí Bueno Mi hermana ya tiene aquí también preparado Oye, ¿qué le ha pasado a la ventana de tu madre? ¿Se ha caído? Ay, ¿se ha caído el esto? Por eso tendrá que venir el abuelito a arreglarlo Y bueno ¡Qué alegría la luz! Venga, a ver Bueno A ver dónde está tu pijama Aquí, aquí En el último café Pero yo te grabo Venga, coge tú tu pijama No, pero con el pie no Con las manos Uno calentito, ¿no? Esto ya es demasiado Hombre, eso es demasiado Bueno, pues yo qué sé, ponte este De Frozen, ¿no? Claro y coge Me voy a poner este Porque no Pero mira esto como lo has dejado Ponlo bien Porque en realidad este no lo he usado nunca Yo creo A ver, voy a ver Pero, ¿tú te crees que tú puedes cerrar un cajón así? En realidad no lo puedo O sea Claro, porque le ha hecho un higo Porque esto estaba bien Venga Pues vamos Ese yo creo que nunca lo he usado Sí, ese sí lo he usado ¿Qué pasa? Venga, Martina que está emocionada Porque me voy a quedar aquí ¿Y yo dónde voy a dormir? ¿Aquí en esta cama grande? ¿Quiero dormir yo? Bueno, pues... Yo aquí con tu madre Y tú ahí en tu cuarto ¿Qué dices? Ah, ¿no? Entonces yo te voy a venir Para dormir solita No, no, yo me pongo aquí Bueno, una serie no es Es una serie telenovela Es que es una serie telenovela Se está viendo una serie telenovela Que hay en Netflix, ¿no? ¡Apulacita! ¡Mira! Sí Está emocionada Bueno Eh... Vamos a ducharnos Me tienes que dar una toalla, ¿no? Que toalla hay aquí para mí Sí, mira ¿Qué toalla? Es esta Y esta es la mía Y esta es la de mi madre Entonces tú cogerías... Sí, cola de tu madre Y ya está No, no, pero... Cuidado Ay, madre Ay, madre Ay, madre mía, Martina Me voy a ir duchando eso Venga, que Martina se va a ir duchando Primero voy a quitarme toda la ropa Y luego ya ordeno todo Claro, y desordenar todo Bueno, ya estamos listas Yo ya estoy listas, no sé si mi tiza está Pero... Yo si estoy lista Me he puesto ya el libro O sea, el libro en el pijama Y pues ya está Ah ¿Qué? ¿Ya me has cogido la cámara? Sí Es que yo sé cómo ves el botón ¿Ya estoy aquí? ¡Ya estoy aquí! Cuidado, lo vas a ir corriendo, lo vas a ir corriendo Se le ha pas... Uy, se le ha pasado súper bien ¿Sí? Venga, vamos, vamos a la cama, a la cama Yo voy a coer yo a mi sitio Uy, la Kiara me ha quitado el sitio Kiara, no se nota que ya vamos a dormir, eh Ella es que siempre duerme con nosotras ¿Ven, mamá, ven, chicas? ¿Cuál queréis? No sé Ay Eso que se está caído, ¿no? Papá te lo tiene que poner bien Papá, que voy a leer mi novela Ah, que va a ver tu novela Venga, ve que... Va a poner tu novela, ve tú Pero acá tenemos que leer aquí una película, eh ¡Grabame! Si es que se ve ahí reflejado con él La novela... La novela es... Una... Vaya Es un culebrón Pero de niño Se llama Chiquitita Seguramente Los que no vean la Argentina ¡Ay! Sepan La que, bueno, pues está... Enganchada En un capítulo, bueno, como son las... Pelenovelas Qué guay, ¿no? Digo Bueno, pues a ver Ponme la serie de chiquitita A ver, todos nuestros argentinos que nos estén viendo Que pongan... Si nos gusta la serie Esta es la serie Telenovela 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 Oye, pero entonces nos vamos a ver otra peli No, no se te ve nada Pero entonces nos vamos a ver una peli Sí, ¿no? Que se la han recomendado a tu hermana Pero eso es una serie Ya, pero podemos ver una peli Mira la gata ya hay dormida Ella ya ha cogido su sitio Es que es muy chica Ya está malita ella Pero ya está bien Ya está bien el bebé Que va a enseñar Pero pon esto más flojo Porque si no... Vamos a ponerlo más flojo Uy, qué mosqueo tiene esa Ah, y una cosa Esta sale en TikTok Que me ha salido mucho Este chico es muy guapa, que sí Sí, es muy guapa ¿Vosotros creéis que esta niña es normal? ¿Vosotros creéis que esta niña es normal? Ay, que quería ella que su tía se quedara aquí ¡Sí! Imagina, la tita blanco iba a decir que se va a su casa ¡Portate bien! ¿Cómo me voy a ir para mi casa? Yo duermo con mi niña, que sí Es muy chica, ella es muy bonita La tita la quiere mucho ¡Nos vamos a echar mascarillas! Nos vamos a poner la mascarilla A ver donde la enseña Valeria A ver A ver, vamos a ver Vamos a enseñar todo lo que tiene Valeria por aquí Esta es la zona de maquillaje arriba Madre mía, todo lo que tiene Ay, mira, estos son para los baños Los petalcillos ¿Cómo seca eso? Que arregla, clau, 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 clau Mira el que tiene Mira las bombas de baño Mañana Nos vamos a dar una Mira, esto es un platillo valente Sí, que chulo Tiene de todo Esa es de aquí Bueno, abajo de esta Espera, espera, me voy a poner esto Porque si no Se va a pegar todo en el pelo Creo que en el cuarto daño tu madre y otro, eh, otro de estos Y si no, ponte el gorro El gorro no voy a hacer El gorro de la ducha Mira ¿Se puede poner aquí? 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 Pues ya, yo sé Ay, no lo sé hacer Mejor que... Para que no se te... Ay, no Te la esperas Ay, qué guay Esta rutina de no Tra, que esto no te lo esperaba tú, eh No, pero lo estás dando muy bien Venga, eh Aquí creo que las tienes Es que mira, abajo tiene la zona de stinkers Mira Ah Que lo formó hace un X Ah, mira, aquí hay malo Mira, aquí hay malo Ah, mira, aquí hay malo Bueno, pues Ay, mirarte qué gracioso Mira este qué gracioso de este ¿Quién es este que te pega? Este, este ¿Y esto qué es? Eso es para dormir Este se lo regalé yo Este te va a ver bonito Pero me voy a poner este, ¿no? Sí Vale Y ahora A ver, Martina, mírame Con mascarilla la tiene abierta Ay, qué guapa ¿Para que la tiene abierta? Si quieres que sea reutilizable, Martina Ah ¿Te quieres poner tú esta del unicornio? A ver, la del unicornio A ver, ponte aquí Que tu madre te lo puede dar a la audiencia Para que nos grabe Para que no veas como nos quedan los ojos Me estoy grabando tres pelos A ver A ver, ponte aquí, ponte aquí Que estoy temblando y todo Que estás temblando Ay, qué bonita Ay, qué chula Ay, qué chula ¿Te la pongo? Voy a ver la otra Corre que si no tu tía se la pega a ella ¿Esta es el fruto que le gusta mucho? Sí, de la fruta esa de la pastilla Entonces ya tenemos, ¿nos la ponemos tú y yo? Sí, así Sí Yo no veo una ¿Pero esto es para este lado o para este? Sí, sí Yo fui a grabar por ahí para que se vea Pero para este, ¿no? ¡Aaah! 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 Ya se le ha caído al suelo ¡Ay, qué fría está! ¡Aaah! ¡Ay, qué rica! ¡Aaah, qué rica! Ay, es muy guapa ¡Aaah! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡Wow! ¡Chis! La Martina no me deja ahora. Lo voy a hacer en el jingle de la mascarilla. Ya está, ya está, ¿no? Hay que hacer más cosas. A ver. ¿Más cosas? Ah, porque ya... Ah, vale. Y ahora se da con eso. ¿No hay otro conmigo? ¡Sí, niña! Yo voy a ir conmigo conmigo. Pero ya senta a ti y tú al menos hacia a mí, ¿no? A ver, mirame Martina, a ver qué te está haciendo para que te vean los twinis. ¡Wow! ¡Guau! ¿Cabe eso? ¿Has visto a mí? Espérate, eso está seco. No, que va a asistar, que me voy a hacer hasta aquí. Me voy a echar las mangas pladas. ¡Ay, me encanta! Me encanta. Ah, eso está muy chulo. Enséñatelo a los twinis. Ya, que ya lo... Raquel no va a querer tus... ¡Y cómo te lo haces a ti! Una milla y ya está. Ya, así no me hace esto. ¡Para, ahora quita una mascarilla! La tita se... la tita no se va a querer quedar aquí más a dormir. No me diga. No, vamos a guardar eso, reutilizable. Reutilizable. Re-ri-ri con la de limpieza. Sí, reutilizable, lo que he dicho. Yo qué sé. Yo solo me lo quiero poner. Yo no me... ¿Ave Martina? Me relaja mucho. Me relaja mucho. Me relaja mucho. Me voy a poner agua caliente y me voy a bajar un poquito la cara. Ya, voy encima de esta tinta. ¿Te lo voy a hacer yo? No, esto es lo que voy a hacer vamos a meter. No, esto es lo que voy a echar porque me lo tengo antes. Escucha, te vas a ir a ver la novela, ¿no? Está encantada la novela Bueno, Raquel, ¿qué te ha parecido la rutina de noche? Me ha quitado 10 años Pues sí Buenísimos días Bueno, nos pusimos las mascarillas Vamos, la piel, súper bien Y vimos una peliculita de Navidad Se nos olvidó completamente despedir el vídeo Porque es que de verdad estamos reventadas Y nada, ya es por la mañana, hemos dicho Vamos a despedir el vídeo porque no nos vamos a ir así Hombre, sin más, sin más, claro Y nada, yo deciros que he dormido Con mi hermana y con Martina en medio Y es que no he pegado con todo a la noche Me levanta a las 2 y pico, me levanta a las 4 y media De verdad que no vea, ¿eh? Vaya noche, no llego a hacerme con mi casa Pero bueno Que nada, que hasta aquí el vídeo de hoy Que si os ha gustado, like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Subimos vídeos todos los días En todos los canales Doble Twin, Daniela Go Y divertigual Así que nada, adiós 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 Adiós